La médica argentina Mariana Colombres Garmendia, de matrícula número 147897, denunció que las cifras de contagios y muertes por COVID-19 son infladas y manipuladas porque hay un trasfondo oscuro. Lo hizo en una entrevista al portal informativo tierrapura.org, en la que dejó en claro que hay ingresos de pacientes sin criterios de COVID y más aislamiento forzado en instituciones bajo amenaza de denuncia a los que pretenden retirarse. La doctora trabaja en una ambulancia de terapia intensiva, cuatro días a la semana y 12 horas en la provincia de Buenos Aires. Me pasó de llevar un paciente con un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada, sin fiebre y sin nada que se le parezca, y lo ingresaron bajo protocolo de COVID. Cuando cuestioné a la médica que lo hacía, la respuesta fue que tenían órdenes de ingresar así a todos los pacientes con cuadros respiratorios. Le volví a insistir en que mi paciente no era respiratorio, que tenía una falla cardíaca y no me dio más explicaciones, simplemente había órdenes. Otro paciente fue un niño de unos 12 años con un cuadro clarísimo de apendicitis y lo ingresaron como sospecha de COVID por tener fiebre. Y así todos los casos, relató la doctora. También recordó que el gobernador Kicillof hizo un comunicado oficial en el que dijo que tanto el sector público como el sector privado iba a recibir un dinero especial por cada paciente ingresado con diagnóstico de COVID y por cada muerto con diagnóstico del virus. Colombres explicó también que en los certificados de difunción se ponen tres causas de muerte. La inmediata, es decir, lo que lo ha matado en su último momento, una mediata y una más alejada. Entonces, lo que están poniendo como causa inmediata de muerte es la infección por COVID y eso es lo que es falso y de esa manera inflan las cifras para justificar que se siga estirando la cuarentena, el cierre de los comercios, el no funcionamiento de la justicia y la no reapertura de los lugares de culto.